El consejero de Empleo e Industria ha entregado en Burgos el premio de diseño del concurso de jóvenes diseñadores a Mario Marquina durante la clausura de la pasarela de la moda de Castilla y León celebrada en Burgos, donde el premio al emprendimiento ha sido para Ana Larriba. Instantes antes, Germán Barrios ha anunciado que en 2020 se creará una mesa sectorial de trabajo. Para conocer realmente cuál es su situación, para que hagan propuestas de mejora y para tener iniciativas para trabajar conjuntamente con el sector desde la Dirección General de Comercio, de la que es competencia esta consejería. Barrios ha incidido en la importancia de este sector con 600 empresas, 650 locales de producción, una cifra de negocio de 204 millones y 2.000 puestos de trabajo. Para seguir creciendo hay que mejorar la competitividad y la productividad a través de la modernización. Para hacer frente a un nuevo reto, que es la venta online, para potenciar la referencia de marca, para potenciar la imagen, para crear valor añadido y hecho diferencial, que es lo que hacemos en Castilla y León y para que eso tenga una apuesta en valor de mercado. Durante tres días esta pasarela ha acogido 24 desfiles, entre ellos el protagonizado por Agatha Ruiz de la Prada, la madrina de esta XXII edición.